Música Quiero venir con más NN para decirles Cómo voy a contarles que la cosa es muy simple Lo que voy a explicarles para muchos les sirve Aunque no hay yo modales pa' poder expresarme Porque yo no soy para la canción típica ni médica Ni explicita no soy un egresado Solo digo que tengan mucho cuidado Aunque la gente les diga ahí viene el enmascarado Póntelo, póntelo Y si no te lo pones que Dios te bendiga Póntelo, póntelo Pues si no te lo pones eres un suicida Póntelo, póntelo Que ya vienen de verde y también en morado Póntelo, póntelo Son de buenos y panos enamorados Quiero ver cómo hacerle para decirles cómo voy a contarles Que la cosa es muy simple Lo que voy a explicarles para muchos les sirve Aunque no hay yo modales pa' poder expresarme Porque yo no soy para la canción típica ni médica Póntelo, póntelo Son de buenos y panos enamorados Póntelo, póntelo, póntelo Póntelo, carnal Que ellos te bendiga Que ellos te bendiga Póntelo, póntelo Póntelo Pues si no te lo pones eres un suicida Póntelo, póntelo Que ya vienen de verde y también en morado Póntelo, póntelo Son de buenos y panos enamorados